Interesante tu mujer, ¿eh? Son increíbles. Debe ser la independencia económica que le da todo ese vuelo, esa autonomía. Independencia económica, ¿a qué te refieres? ¿Por el hobby que tiene? Ah, por él. Sí, 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 no. Pero no, está muy bien, no, le da independencia, sí, sí, sí. Gana mucha plata. Bueno, buena plata. Para las mujeres mucha plata, ¿eh? Tengo para la peluquería, manicura y un par de medias. No sabía que fumabas, Dalita. ¿Puedo? Pero sí, claro. En esta casa cada cual se intoxica como quiere. Está riquísimo. ¿Qué tiene? Tiene ron, tiene albahaca, tiene limón y tiene un secreto familiar. Yo nunca fumo delante de Alejandro. Es una costumbre que le dé mamá. Al hombre hay que hacerle sentir que tiene poder. La docilidad es una muy buena estrategia. Yo voy muerta, chicas, de verdad. Donde hay una cosa difícil, ahí voy yo, por ejemplo. ¿Qué estarán haciendo ahora? Midiéndoselas. Por ustedes, muchachos. Salud. Me va a matar. ¿Y cómo andás con ella? Yo estoy muy bien. En este momento, una gran compañera. Es su obligación. Bueno, además de toda esta cena preciosa que estuvo buenísima. ¿Qué precisás? Bueno, ¿cómo atacaste? Ahora o nunca. Ellas están en la cocina. Están todo el tiempo pensando, José, ¿cómo vas a ser? José, ¿cómo vas a ser? José, ¿cómo vas a ser? Bueno, la situación es así. Yo pensé que una buena manera de ayudarme, si ustedes podían, digamos, como personas físicas o como sociedad a la que pertenecen, bueno, facilitarme o ayudarme de alguna manera que me saque un poco la sobe del cuello, ¿no? ¿Hablas de dinero? Bueno, sí. No hoy, mañana, pasado. Mañana. Bueno, pasado también, pasado. Dócil, no puedo ser. Lo intento, lo intento, pero los veo a estos tres y me saco. Ay, déjalos. ¿Creen que dicen cosas importantes? Sí, es así. Son inseguros. Digo yo, de los tres, ¿quién la tendrá más grande? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Dije mal? ¿Algo mal? No, no sé, la verdad.